Dos personas de nacionalidad dominicana fueron capturadas en las últimas horas por las autoridades en un hotel por falsedad de documentación. En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno Municipal, Migración Colombia y otras instituciones de la localidad, se logró la captura de dos personas originarias de República Dominicana quienes estaban hospedadas en un hotel, por tanto documentación extemporánea y fraudulenta. Durante el recorrido realizaron inspecciones aleatorias a establecimientos comerciales de la avenida Simón Bolívar de Valledupar, logrando además imponer sanciones a establecimientos de comercio. También se realizó una supervisión en los hospedajes y hoteles para verificar las condiciones sanitarias de los mismos. Estos dos extranjeros fueron sorprendidos por las autoridades en el hotel Faguni, por lo que se dio inicio al respectivo proceso administrativo y serán expulsados del país en las próximas horas. Esta sanción restringe su ingreso a Colombia por 10 años.